TURBO BOSTON No puedo subir ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? ¡Ah! ¡Suéltame! ¡Rayos! ¡Rayos! ¿Qué acabo de hacer muchachos? ¡Ah! ¡No puedo! ¡Ah! ¡Shit! 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 ¡Ay! ¡Ay! Yo creo que tengo que agarrar Bien accidentado el inicio del video No tengo que agarrar un vuelito Pero es que no llego A ver ¡Ya! ¡Rayos! ¿Cómo llego ahí? ¡Ya! ¿Diablos no llego? No ¡Demones! Tendremos que regresar Es que necesito el dinero muchachos El dinero Que no recuerdo ¿No alcanzo? ¡Hop! 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 ¡Oh oh! ¡Ah mira! ¡Ahí está! ¡Sin querer! Tengo que haber dicho la medusita ¡Ándale! ¡Ya! ¡Órale! ¡Deja de llorar! ¡Deja de llorar ya muchacho! Ya me tienes hasta La medusa ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Es que no llegaba! ¡No llegaba! ¿Ustedes lo vieron? Sáquense Están muy... Muy estorbositos ¡Ay! ¡Joder! ¡Me pegó! ¡Ah! ¡Me siguen! ¡Me siguen! ¡Va! ¡Me late! ¡Me late! ¡Pum! ¡Estas también te van a seguir perrín! ¡Pam pam! ¡Eso! ¡Así de fácil! ¡Así de sencillo muchachos! ¡Nos abrimos camino por este mundo! ¡Volador! ¡Ay cabrón! ¡No había visto ese wey! Espérate, espérate, quiero llegar allá ¡Eso! 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 ¡Sí! ¡Cómo no! ¡Ay cabrón! Esto del airecito es un... ¡No es nada bueno! ¡Ay! ¡No, no, no! ¿Tú qué haces? ¡Ay cabrón! ¡Ah chinga! ¡Tú! ¡Me empujaste al lado contrario! ¡Mira qué loco! Bueno, en este caso me está ayudando Pero deja que... Espérate, espérate Que yo ya hasta allá... ¡Ah! ¡Ándale! Sí, pero en el próximo... ¡Ah! 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 ¡No lo agarré! ¡Maldita sea! ¡Eran como 200 pesitas! Sí, ese wey yo creo que me va a ayudar ahorita Pero de... ¡Ay cabrón! ¡Qué pido contigo! ¡Qué pido tú! ¡Qué chingado! ¡Vale perro! ¡No! 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 ¡Ándele muchacho! ¿Te sentías más perro que yo? ¡Pues no muchacho! ¡Aquí tenemos poder! ¡Aquí tenemos inteligencia! ¡Tenemos habilidad! ¡Ay, ay, ay! ¡Tenemos unas balotas gigantes! ¡Ya está! ¡Tenemos pa' todos! ¡Con que se formen! ¡Con eso tienen! ¡Con que se formen! A ver, de este lado no hay algo ¡Ya está! ¡Qué bueno! ¡Ya está! ¡Vamos! ¡Eso! ¡Eso! ¡Vamos bien! ¡Vamos bien! Yo sé que siempre digo eso Pero esta vez siento que sí vamos muy bien ¡Chistes! ¡Mantenernos! ¡Ay, no va! ¡Ay, no va! ¡Ja, ja! ¡Ay, cabrón! ¡Ay, cabrón! ¡Ahí voy! ¡Ahí voy! ¡Ahí voy! ¡Venga, balita! ¡Vente! 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 ¿Serás mi trans... ¡Ah! ¡La madre! ¡Pérate! ¡Pérate! ¡Es que si reboto me pego en los picos! ¡Vamos! A ver, a ver... ¡Chiste su madre! ¡Ándale! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Eso! ¡Así! ¡De sencillo! ¡Vértebra! ¡Vértebra! ¡Ratitas! ¡No, muchachas! ¡No! ¡No me caigo! ¡Cabrón! Siento que sí que a mí no me voy a caer ¡Pérate! ¡Deja que vengan las pinches ratas! ¡Ah! ¡Ay, shit! ¡No! ¡Oh! ¡Yo no sé qué hay en esa pinche cartita! Pero... ¡No voy a caer! ¡No voy a caer! ¡Vértebra! ¡Aquí pasan! ¡Ay, cabrón! ¡Ay, cabrón! ¡Aquí! 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 ¡Eso! 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 ¡Ándale! ¡Uy, güey! ¡Pensé que me había caído! ¡Qué buena onda! ¡Qué buena onda! ¡Necesitamos el dinero, muchachos! Porque nos estamos acercando al final y tenemos que comprar las mejoras más fuertes que existan en el juego, muchachos. Porque no creo que sea tan... ¡Ah, cabrón! ¡Ay, güey! ¡Ustedes qué chingados! ¡Ah, la madre! ¡Pete, pete, pete! ¡Me apentejancito! ¡Uy, hijo de leche! ¡Toma, tomalo! ¡Ah, shit! Así es la onda, así es la onda, pero... ¡Me tardé mucho en llegar! ¡Vale, perros! ¡Vale, perros! ¡Vale, perros! ¡No, no, no! ¡No! ¡Uuuh! ¡Po poquito, Carlitos! ¡Po poquito! ¡Je! ¡Van en chinga estos cabrón! ¡Ay, no, 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 no! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, cabrón! ¡Ah, no! ¡Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está! ¡Mientos! ¡Miren nada más, muchachos! ¡12,707 pesitos! ¡Con eso tenemos! Creo que ya últimamente Chester, el wey que nos vende las... ¡Ah, mira qué bonito! El wey que nos vende las armas no ha tenido nada nuevo que mostrarnos últimamente ¡Ah! ¡Mira nada más! ¡El polliro, alegre, feliz! ¡Rayos! Lo último que nos vendió el buen Chester fue como... Yo le pego ya todas las paredes porque veo que hay mucho... ¡Ay, cabrón! ¡Gracias! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Qué pendejo! ¡Ja, ja! A ver, entonces le tengo que pegar y saltar, venga Venga, venga, yo puedo, yo puedo ¡I can do it! ¡I can do it! ¡Eso! ¡Mira, aquí me vino a ayudar el carnalito! Yo digo que no todo es esa felicidad, eh ¡Ándale! ¡Ay, por qué no puedo! ¡Ay, no quiero llegar ahí! ¡Ay, qué miedo! ¿Por dónde se entra? ¿Por qué es por acá? ¡Rayos! No ¿Quién sabe? Ahorita la investigamos Este último que nos vendió fue esa... ¡Ay, pendejo! Fue esa ruedita ¡Ah, la madre! A ver, ya voy, ya voy, ya voy ¡Opa! ¡Oh, que la chinga! ¡Pero si me lancé a tiempo! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Eso! Espero... ¡No! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¿¡Ahí está! ¡Qué decrepo de니 wife! ¡Que castroso! ¡Mie sigue aquí chingando la madre! ¡Opa! ¡Opa! ¡Echo! ¿Cómo la haré para llegar ahí abajito? ¡No! ¡No! ¡ forçaon! ¡Ah, no seas...! ¡Qué groseros! ¡Qué groseros! Yo sólo quería un poquito de dinero Un poquito de un ahorro, muchachos. Creo que no está mal, ¿no? Pero pues no sé cómo llegar ahí. A menos que tengan que avanzar más y regresar. Porque ese biche ventiladorcito por algo está ahí el cabrón. ¿No? A ver. Voy a intentar caerle de sorpresa, muchachos. Aguanten, aguanten, aguanten. No coman ansias. Ok, no, no funciona. A ver, vamos a ver para acá, a ver si puedo regresar. No, por aquí me voy a matar. Ni modo. Era solo un diamantito ahí. Ah, no me pegues, no me pegues, muchachos. Opa. Ay, pendejo, me equivoqué de esta madre. Espérate, espérate. Ey. Chinga. Es que me hago tantito para atrás, se reinician todos los jefes. ¡Oh! 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 Ahí está, ahí está. ¿Cómo no? Como ño. Vértebra, hijos de su madre. No, no, por favor, no me tírense. Ay, quebroso. ¡Oh, apa! Aguanten, aguanten. Vamos a tirar a estas madres, si no, no vamos a poder ser. ¡Ándale, perrín, ándale! ¿Dónde me llevabas, mi amigo? Mi querido amigo. Mi querido amigo ventiladorcito. Vámonos. Vértebra, este vientito nos las va a poner bien peladas, muchachos. ¡Pero tenemos toda la actitud! Tenemos todo para... ¡Uno! ¡Y dos! ¡Y tres! ¡Y corre, corre, corre! ¡Sube, sube, sube! ¡Digo, salta, salta, salta! ¡Todo! ¡Oh, oh, oh! ¡Dios de mi vida! Hemos llegado. Prendete. Eso. Se prenden y se apagan. Mira, no, es que loco. Donde veo picos, yo me largo, eh. Yo me largo aquí, piquitos. No, 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 no. Aguántate, ratita. Eso, lo siento, pero así tiene que ser. ¡Ay, qué imbécil! Ah, bueno, ahí estoy. ¡No, no, no, no! ¡Ay, güey, qué bueno que estaba... Estaba por apagarse. Lo siento, ratíberips. Aquí tengo que jugar un poquito con el... A ver, así, así, así. Ahorita que se retire. No, o sea, sin beso. ¿A qué hora hice? ¿A qué hora agarré un pinche... Poder ahí para salir tan rápido hacia los malditos picos. Es que están cabrones chingados también. Si quieren matarme, díganme. Si quieren deserse de mí, díganme. No, pues la verdad nos caes bastante mal. ¿Para qué te mentimos, ah? ¡Vete, ratita, chingada, madre! ¡Ay, cabrón! A ver, me voy a hacer lo más pinche lejos posible. Y ahí está. Ahora sí. Es que también... ¡Ay, cabrón! Si también no quieren que juegue, pues no hay pedo. Pero aquí me aguanto. ¡Ay, cabrón! ¡No, espérate! ¡No seas pendejo! ¡No seas pendejo! ¡Oh, ratita! Ahí está, ya, ya, ya. No aguanta. ¡Ay, cabrón! ¡Corre, corre, 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 corre! ¡Corre, corre, corre! ¡Ninja, ninja! ¡Ya, eso, ninja style! A ver, te veras, te voy a empujar. ¿Ese güey está vivo? ¡Sí, hijo de tu madre! ¡Ja, ja! ¡Vi tus asquerosas y cerdas intenciones! ¡Pero no caeré, no caeré en tus porquerías! Sí, ese güey se veía así como muy paradito, así como... ¡Hola! ¿Cómo está? ¡Soy una estatua! ¡No me peguen! ¡No me hagan nada, eh! ¡Y tómala! ¡Pisos negras y asquerosas intenciones! ¡Ah, su madre! ¡Ay, pensé que iba así! Y dije, ya, valió madre, ya perdí la oportunidad. ¡Hijos de su madre! A ver, ¿cómo es el pedo? ¿Cómo es el pedo? A ver, obviamente, tengo que aprovechar cuando caigo para... ¡Hijo de su madre! ¡Vamos a ver, chicos! ¡No, no, 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 no! ¡Oh, sí! ¡Todos flotan, Jordi! ¡Sí, todos flotan! Apreté todos los botones a ver si de alguna manera me salvaba y no! ¡No fue suficiente, muchachos! Estuvieron, fueron... Este, testigos de una lamentable... Este... Un lamentable quejido de mi parte. ¡Ahí está! ¡Ah, ya vi cómo es el pedo! ¡Andale! ¡Ay, cabrón! ¡Corre, corre, corre! ¡No seas más buenos! ¡Ahí está, ahí está, ahí está! ¡Aguanten, aguanten, aguanten! La cosa es tranquila, ¿eh? ¡Ay, ay, 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 pendejo! ¡Casi me mató! ¡Así, así, 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 así! ¡Eso! ¡Después vamos acá! ¡Ay, güey! ¡Es que no puedo salir! ¡No! ¡Ah, sí, 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 era así! ¡Ah! ¡Ay, dulceas, mamón! ¡No se...! ¿Y cómo, cómo? ¿Cómo hago eso? ¡Cómo no! ¡Espérate! A ver, a ver, a ver, aguanta, aguanta, aguanta. ¡Piensa, piensa, piensa! ¡Ahí está, ahí está, ahí está! ¡Corre, corre, corre! ¡Eso, eso! ¡A la forma acá! ¡Eso! ¡Aguanta! ¡Agarra esa madre! ¡Eso! ¡Ah! ¡La madre! Entonces tengo que aprovechar cuando da el viento para salir corriendo como loco. ¡Venga! ¡Oh! Ahora aguanta, aguanta, aguanta. ¡Ah, la madre! ¡Ratita! ¿Por qué no te afecta a ti el viento? ¡Ja, ja, ja! ¡Uy! ¡Ratita! ¡No, espérame, 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 espérame! ¡Ahí está! ¡A la madre! ¡Salta, salta, salta, salta de eso! ¡Oh! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Ay, güey! ¡Pinche viento estás, cabrón! ¡A ver! ¡Venga! ¡Una y dos! ¡Y tres! ¡Cuatro! ¡Y cinco! ¡Y seis! ¡Y siete! ¡No seas pe... ¡Me falló el siete! ¡Me ha fallado el siete! ¿Cuándo en la vida me había fallado el siete? ¡Nunca! ¡Nunca! ¡Ah! ¡Ja, ja, ja! ¿Por qué no? ¡Claro que sí, chica! ¡Sí, aquí estamos! ¡Para eso, caramba! ¡Chigao con la vida! ¡Me odia la vida! A ver, tengo que caer aquí Después acá Eso es cuando empiece el airecito ¡Eso! Bueno, ya no estamos tan mal, muchachos Eso, y ahora Para cuando suba Vamos hasta acá ¡Eso! Bueno, ya Una vez que lo pasamos Ya todo es tranquilidad, muchachos No hay problema No hay problema Aquí ya no me acuerdo Ah, sí, sí, era así Después, vámonos Corremos Agarramos más Magic Nada más Para andar de caldosos ahí ¡Upa! Eso, ratita Muérete, por favor No, ratita, muérete Ratita ¡Hijo de tu pichu! Ah, está Ahora, saltamos, saltamos, saltamos ¡Upa! ¡Eso! Aquí queda la parte Imagínense, me ponen viento aquí No manches Me muero Aquí Aquí Es que esa ratita me sacó de onda, muchachos Agarra mis cositas ¡Eso! ¡Chino! Yo sabía que se podía Hemos llegado Creo que ya llegamos al final, ¿no? ¡Uy! Ah, no, manzanita Pensé que era pollero Ustedes no me engañan Me quisieron engañar antes Pero ahora no ¡Ahora! Tenemos con todo, muchachos Unas calistecnias Uno, dos Y uno, dos Venga Vértebra Propeler night Decid Mi insignificante colega ¿No os parece bello el ocaso? Dejaos de bufonadas Giroscópicas Mira qué palabras me saco domingueras Bajad Y enfrentaos a mí ¿Cuán procaz sois? ¿Acaso no os ha sido hospitalaria mi tripulación? ¿Acaso no es magnífica mi nave? No estoy aquí para solazarme Debo alcanzar la torre del lado Del lado No, del lado Trabajo, trabajo Y nada de placer ¡Qué aburrimiento! Vos Lo habéis querido ¡En guardia! Vértebra ¿Ahora qué chingas cargo aquí? ¡Ay, pendejo! ¡No, no! ¡No, no! ¡Pendejate! ¡Muchacho! ¡Muchacho! ¡Aguanta tus... ¡Ches! ¡Aaah! ¿Dónde me mandaste? ¡Ay, pero qué cabrón! ¿Vieron cómo me quería recibir, muchachos? Me quería picar algo Y no los ojos, ¿eh? Vértebra, vértebra ¿Y ahora? ¿Y ahora? ¡Ay, cabrón! Sáquense ¡No, no! Sáquense ¡Ay, cabrón! ¡Sí me digo! ¿Cómo está el pel... ¡Ay, güey! ¡Vete, vete! ¡Cabrón! ¡Oh, shit! ¡Oh, shit! ¡Oh, shit! ¡Oh! ¡Ay, ya! No le dan las bombas Ya me di cuenta Entonces el pedo ¡Ay, güey! ¡Qué un chingadazo! ¡Órale! ¡Órale! ¡No! 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 Porque si me caigo Me muero No, sea sinón, hijo ¡Baja la baraja! ¡No! ¡Ajajaja! ¡Ajajaja! ¡Ay, cabrón! ¿Vete? ¿No tengo nada? ¿No tengo nada? ¿Qué chingados? A ver, voy a ser Invencible un rato ¡Órale! 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 ¡Invencible! 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 ¡No, no! ¡Invencibilidad! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Órale! ¡Oh, sé que sé! ¡Oh, mi Dios! En lo que me mandó al demonio Media pinche Vi un golpe más Un pinche Respiro así fuerte Y me mataba En lo que me mandó al demonio Me hice invencible Se pudo escuchar ahí el sonidito Me hice invencible Y caí con todo el peso De la ley ¡Caballerosa! Caramba, caí en su cabeza ¡Uff! Mira, ahí hay un cobrecito La última vez me dieron algo bonito No me acuerdo qué Pero me dieron algo bueno Vamos a ver ¿Qué tenemos? ¡Ah! Mi, mi, este Mi amorcito ¡Shit Knight! Ahora sí la tengo que atrapar Vénganse, déjense venir de a uno ¡Ándale! ¡Esto es waste! Me la deben, caramba Me la deben Ah, que no puedo darles así ¡Ah, apérense también! ¡Órale! ¿Qué? Mira, que yo voy a ser millonario Si les doy Nada más que no me maten ¡Órale, otra vez también! ¡Cómo no! ¡Y usted! ¡Ey! ¡Les matan bien! ¡No, no, no, no! ¡Shield Knight! ¡No! 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 ¡Shield Knight! ¡Se me cayó! ¡Rayos! ¡Por andar Juntando barro! ¡Oh! 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 ¡Rayos! Todo fue un sueño Todo fue un sueño Pero el dinero fue real ¿Eh? ¿Eh? ¿Cómo me gustaría que así pasara Cuando sueño con tener dinero Muchachos ¡Chinga de madre! ¡Un vale para un taquiro! Visita el gastrónomo Para aumentar tu salud ¡Oh, mi Dios! Eso fue intenso El dinero fue real Eso fue bueno Pero se me cayó mi amorcito Muchachos ¡Qué responsable fui! ¡Vértebra! A ver qué abrimos ¡Oh, mi Dios! ¿A poco eso ya es el último? ¡Vértebra a ver! ¡Torre de helado! ¡Oh! ¡No me haya! ¡Se va a acabar esto! ¡Muchachos! Y eso lo veremos El próximo capítulo De De Shovel Knight Treasure Truth Que es lo que estamos jugando Si llegaron hasta aquí Consideren suscribirse Y darle un gran like A este video Si algo lo más mínimo Les gustó Yo soy Chad Regresaremos Mañana con otra serie Y en unos días Con la continuación Ya de Bueno, el inicio Del fin De Shovel Knight Muchachos Estamos en la Torre del Hado Donde seguramente Tienen a nuestro amorcito O no recuerdo bien Qué demonios Estábamos peleando Pero yo Mientras iré A cambiar ese Ese valecito Por un taco Que me acaban de dar Y para subir mi vida Y todas esas ondas ¿Verdad? Nos veremos En un próximo capítulo Yo soy Chad Bye